Fue liberada, pero de inmediato fue nuevamente detenida por otro caso de abuso sexual infantil agravado. La maestra del kinder de San Nicolás de Ibarra, en Chapala, Jalisco, escuchó la orden de que fuera liberada de inmediato, firmó su salida y se dirigió a la puerta. Pero al sentirse por fin libre luego de un año de reclusión en el Senjuri ubicado en la ribera, al cruzar la malla ciclónica donde termina el espacio que ocupa el juzgado de control y oralidad del Distrito 5 de Chapala, Jalisco, elementos de la Policía Estatal de Investigación la detuvieron tras leerle la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado de un cuarto niño. El delito de abuso sexual infantil agravado, el agravio de una menor de identidad reservada. Nos vas a tener que acompañar, te vamos a leer ahorita tus derechos conforme a derecho, te vamos a entregar una copia de la orden de aprehensión, porque así nos lo ordena la ley. Al preguntarle al abogado defensor de las Madres, que representan a las menores víctimas, Gustavo Pimienta Ruiz, sobre la naturaleza de esa nueva orden que la mantendrá sin goce de libertad, dijo. Esto es como consecuencia de un desglose y de otro delito que se le imputa. Y pues estamos en el inicio, ya se cumplimentó la orden de aprehensión y como yo les comentaba, esto no termina. Esto es el comienzo de que va, el procedimiento continúa, están los desgloses de las demás carpetas de investigación y vamos a seguir luchando porque se sigan cumplimentando las órdenes de aprehensión pendientes. Nos queda claro que ahorita lo primordial es localizar y que se aprenda la directora que también está implicada en esta carpeta de investigación. Por su parte, el abogado Rafael Lomelí, defensor de la maestra del kinder, Juan Ruiz Cabañas y Crespo, estaba sorprendido y dijo no haber amparado a su cliente contra cualquier otra detención. Confesó no haber estado enterado de que esperaban afuera del juzgado a su defendida. Nosotros, de hecho, le entregamos a su familia a nuestra clienta, por lo cual estaban muy contentos. Sin embargo, estábamos todavía nosotros en firma cuando nos avisaron que había acudido la policía, no sé cuáles, me imagino que la investigadora, y que se la habían llevado, mas no sabemos hasta ahorita. ¿No va a seguir usted defendiendo? Mire, aún no sabemos, bueno, esa es decisión de ella y de su familia. Me imagino que vieron resultados en este asunto, si mal no recuerdan, le daban hasta más de 100 años, se decía, ¿no? ¿Usted no la amparó o sí la amparó? Nosotros nunca, nunca la amparamos. Y eso fue debido a que nosotros platicábamos con ella, debido a notas televisivas y notas de comunicación en medios, que se decía por parte incluso de madres o del abogado, que de alguna manera es su asesor, y se planteaba diversas situaciones. Nosotros, obviamente, ante eso le recomendamos el tema del amparo. Sin embargo, ellos son personas muy allegadas a Dios y nos decía que fuera lo que Dios quisiera. Así, la desilusión para la mujer y su familia fue mayúscula, no podían creerlo. Sin embargo, siguen sosteniendo su inocencia. Su abogado defensor tampoco se lo esperaba. No sabe ni por qué caso la están deteniendo. No nos lo esperábamos, la verdad. Es un sentimiento confuso porque trabajamos bastante tiempo para poder obtener la libertad de nuestra clienta. Y bueno, el hecho de que ya le imputen, no sé qué le imputarán. Algunas otras cuestiones. Otro caso, pues ya sería cuestión, si es que nos toma de nuevo como sus abogados, de revisarlo y, claro, darle una atención profesional. Así, luego de la suspensión de la pena apegada al artículo 80 del Código Penal del Estado y de haber invocado el beneficio de la libertad bajo caución, la maestra Ana Guadalupe, según leyera en la sentencia de suspensión, será considerada como reincidente sin derecho a ningún beneficio, ya que además se trata de otro delito agravado. Estamos ante la comisión de igual, del delito sexual infantil agravado, pero ya con otra modalidad que ya establece otra penalidad más severa. No te puedo dar más por el momento, por el sigilo de que empieza. Me queda claro que a la detenida la tienen que poner a disposición del juzgado para que se le haga la audiencia de imputación y para que ya se inicie con el desahogo del juicio. Recordemos que originalmente las denuncias hablaban de 11 niños pequeños que fueron víctimas de abuso sexual por parte del personal del Jardín de Niños al cual asistían. Se judicializaron los tres primeros que concluyeron hoy con la reaprehensión de la maestra, pero faltan. La orden de aprehensión que se le acaba de ejecutar es precisamente del cuarto menor implicado y las carpetas de investigación siguen su curso de los demás. Entonces estamos hablando de la continuidad de las denuncias presentadas desde un principio. Ningún beneficio podría acoger a la maestra imputada, que seguirá privada de su libertad bajo proceso y por los casos que la acusan. Esto podría prolongarse en la medida que se presenten otros niños. Las carpetas de investigación están abiertas. Con imágenes de Antonio Campos, María Antonieta Flores Astorga.